¿Cuál es la oportunidad de charlar con Cachito Vigil? Hola, hoy tengo la oportunidad de charlar con Cachito Vigil. Cachito es un entrenador que admiro mucho. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Vamos a estar hablando de su vínculo con los resultados, la cultura de los equipos, los atletas de alto rendimiento, la relación del entrenador con los atletas de alto rendimiento. Creo que va a ser una charla muy linda. Cachito es una persona que pone las emociones en un lugar importante dentro de su gestión de los equipos. Así que vamos a tratar de charlar y de aprender de él. Ahí se está sumando. Hola, Cachito. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y vos, un gusto que me hayas invitado. No, por favor. El gusto es mío. Bueno, yo tengo una gran admiración por vos, Cachito. Yo la verdad que para mí es un gusto estar charlando este rato juntos. Hoy miraba materiales que hay tuyos dando vuelta por internet. Y vos generás mucha admiración a partir de tus valores. ¿No? O sea, yo me corro totalmente de los resultados deportivos que pudiste obtener. Y lo que genera mucha admiración cuando uno te escucha son los valores que transmitís. Y te quería preguntar si eras consciente de eso, ¿no? O sea, si eras consciente de que uno de tus principales legados son los valores que transmitís a través del deporte. Bueno, Carlos, no sé si soy consciente de que ese legado está llegando. Sí, lo que te puedo decir es que desde muy chiquito siempre soñé con ser un entrenador humano. Y me topé con el deporte. También quería ser enseñante, quería ser maestro de escuela. Pero el deporte, desde muy chiquito mis papás me llevaron a hacer deporte. Y me encontré con algo maravilloso que en el deporte me podía relacionar constantemente con el triunfo, con la derrota, con distintas emociones. Entonces, a ver, con un miserable y con una persona con quien me sentía contento de ser. Y también observando el deporte y la vida, yo quería, encontré que en el deporte podía ir más profundo todavía que siendo enseñante de escuela. Pero también sigo extrañando esa posibilidad de ser enseñante de escuela en cualquier lugar del mundo. Entonces decidí ir a la alta competencia para probar algo. Que se podía jugar en serio, que se podía jugar a ganar y competir, pero en esa selva que se llamaba de alta competencia, que ganan muy pocos, para intentar contradecir en cierto modo que no es problema de la selva de la alta competencia, sino quiénes somos nosotros en esa selva. Entonces, a partir de ese momento empezó un desafío de darle valor a algo que es maravilloso, que es el deporte, la alta competencia y las relaciones humanas en situación de desafío. Entonces, que vos me digas esto, si vos me dijese, ¿qué es el único legado que me gustaría que por lo menos se sepa que esa fue mi intención? Es encontrarme en un espacio transpirando valores y todos los días poniéndolos en juego. Porque para mí los valores es mi vida, lo que no quiere decir que todos los días podamos honrar esos valores. Y eso es lo que me apasiona. Claro. Yo cuando veía estos materiales, a mí me transmitías esto de no sirve ganar de cualquier modo. O sea, como que quiero ganar de determinada manera. O sea, si ganar implica traicionar alguno de estos valores o no ponerlos en juego, prefiero no hacerlo. O sea, como que hay algo de la grandeza de no necesitar ganar. No sé si es claro lo que te quiero decir. Es como que transmitís que te encanta ganar, pero que no lo necesitas. O sea, primero tiene que haber otras cosas antes, o tienen que estar esas cosas para poder disfrutar del triunfo. Bueno, ahí en ese juego final de palabras, es así, es, sufro mucho cuando siento tristeza, siento angustia, siento todas las cosas que se sienten cuando no pudimos ganar, o no pudimos generar la estrategia que nos posibilite ganarnos a nosotros mismos y tener posibilidad de ganar. Hay una sola cosa que no mejoró, cuando el otro fue tan bueno que nos ganó tan claramente y habiendo dado todo, el otro fue tan bueno, eso nunca me va a quitar el sueño. Sí, me va a generar esa admiración poder aprender de ese oponente, que en verdad es un colega de la vida que está haciendo lo mismo que nosotros. Me interesa mucho ganar, por eso estoy en la alta competencia y lo disfruto, y es una sensación hermosa. Lo que pasa es que hay algo más grande que ese ganar numérico de resultado. Hay algo que me hace que no lo disfrute, y no tiene que ver con formas... A ver, yo acepto cualquier tipo de táctica, estrategia dentro del reglamento y admiro un montón de formas, de metodologías, de enseñanza, de infinidad de entrenadores y deportistas, pero tiene que haber nobleza. Y no toleraría que el ganar de hoy provoque una derrota en el lugar donde estoy, cuando ya no estés. Eso es lo que me pasa. Por eso, Carlos, hay algo que no tengo, a pesar de que me encanta la estrategia, que me encanta analizar cada detalle, me apasiona eso, no soy costo-beneficio. Entonces, esa condición que para ganar lo único que hay en juego que es ese partido, si vos me preguntases me preguntases cómo soy en eso, muy malo, porque hasta el partido más importante, que es la final, no lo puedo ver solo en ese partido. Si hay algo que el ganar ese partido provocará una derrota en el sistema y que se pierda la posibilidad de ganar en el futuro, puedo hacer macanas en el costo-beneficio de ese partido. Por eso, generalmente, con los grupos que me tocaron, fueron de bastantes años y que se ha generado procesos campeones, pero no he sido en la gran mayoría, no lo he vivido, se ha vivido un poquito después, salvo estrictamente en las leonas, y eso no me provoca malestar, al contrario, lo que me provoca paz es que se genere un universo campeón, más que que cacho sea campeón, pero todos los días lo reviso, porque esto es lo que no puedo dejar de hacer, pero no siempre las personas que están conmigo merecen esto, aunque lo revise. Hay como, tenés la percepción de crear como una cultura que permita luego lograr esos resultados, o sea, como que te ves en que tu rol es crear una cultura, un sistema que aumente las chances a partir de estos valores que estamos hablando de obtener resultados, o sea, te ves ¿sentís que tenés ese rol de darle personalidad a tu equipo? Siento que tengo esa misión. Hay algo, a ver, yo le agradezco a Dios todos los días el poder vivir de esta misión. No la paso bien, no la pasé bien en casi ningún momento de mi vida, pero sin embargo, disfruté y tuve bienestar interno a lo largo de toda mi vida. No la pasé bien porque para ser deportista, que siempre jugué en serio, para jugar en serio en una gran liga de la vida, porque en la grande liga de la vida están las tentaciones y están todos los días la posibilidad de elegir quién quiere ser, pero no la pasé bien en la escuela, no la pasé bien como deportista, viví, jugué en selección, jugué mundiales, quedé afuera dos veces en un juego olímpico, pero siempre luchándola y esperando hasta el final de la lista. Como entrenador también, porque todos los días tengo que defender algo que no es sencillo y también que a veces hasta parece inusual y lo entiendo. Lo que pasa es que siento que hay algo hasta en mi vida personal, no soy un agraciado para los valores de belleza de la sociedad, de nada. Me encanta el teatro y hacía teatro y mirá la voz que tengo y sin embargo pude hacerle bien. Todo me costó y todo me cuesta con los equipos porque elijo un proceso muy profundo de transformación que lleva, va llevando un tiempo y que se disfruta quizás cuando o al final del camino cuando ya no estoy y cuando veo que eso va produciendo me alejo del equipo porque digo bueno, ya está, es demasiado esto y ahora tienen que tener otra persona y a partir de ahí para que venga la parte final y lo que disfruto lo disfruto después porque veo que hay cosas que quedan muy fuertes pero en este proceso con los equipos la pasamos bien humanamente pero todo el tiempo hay una exigencia cognitiva espiritual técnico-táctica porque soy un entrenador que me gusta entrenar en serio pero no es solo entrenar en serio de ese costo-beneficio para que ganemos el partido sino para que ganen el partido en su casa en su familia en su trabajo y es imprudente es imprudente y hasta muchas veces atenta lo que podíamos lograr solamente en el resultado numérico del partido en un año quizás lleva tres lo que pasa que creo que mi misión es que es otra a ver lo siento que es otra y la verdad que disfruto después de honrar al lugar donde me eligen que decir bueno se fue Cacho a mí lo que me quita el sueño es generar liderazgo no que se vea Cacho como un líder y mi misión es generar liderazgo y para generar liderazgo hay que trabajar duro pero a veces siento que en esos procesos pasan por todas las sensaciones por descubrimiento por alegría por agobio por bronca por 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 gratitud por esto y no es fácil ese día a día la verdad que soy muy feliz pero no la paso bien todos los días me puedo quedar en la calle claro sí sí y elijo eso elijo que el día que no honre esto no voy a me voy a quedar en la calle porque toda mi inversión tiene que ver con ese día a día pero vos sabés Cachito que yo leía de que hay hay mucha satisfacción en resolver problemas complejos o sea ahí hay mucha más satisfacción que en el ganar ¿no? o sea como que yo creo que vos disfrutás mucho creando estas culturas que le aumentan la chance a un equipo de ganar yo creo que ahí hay mucho disfrute del lado tuyo ¿no? de de armar ese engranaje que después como decís vos capaz que los resultados llegan o llegan más tarde pero hay algo de de crear un marco un sistema que aumenta las chances de ganar vos sabés que yo te te leía un concepto que era esta idea dijiste alguna vez tenés que tener licencia para perder ¿no? o sea que cuando vos tenés licencia para perder seguramente aumentan tus chances de ganar o sea porque no 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 vos decías algo así como yo les dije tenemos que hoy tenemos que ganar y una jugadora te dijo o sea cachito podemos perder pero queremos ganar ¿no? o sea recordabas esa anécdota ¿no? y vos sabés que también en una de estas charlas lo entrevisté a Sergio Hernández y Sergio me decía no hay nada más peligroso que un equipo que perdió el miedo a perder o sea es como que ¿no? pero viste como esta idea de cuando tenés licencia para perder o cuando perdés el miedo a equivocarte sos mucho más efectivo o sea parece un juego de palabras pero cuando lo vivís es así o sea cuando perdés el miedo a perder tenés muchas más chances de ganar totalmente bueno qué lindo lo que me contás de Sergio qué lindo cómo lo expresaste Carlos tener licencia para perder te abre las puertas de ganar y y ese ganar qué es identificar logros porque muchas veces creo que identificar esos ganares cuando cuando un equipo tiene licencia para perder es tener licencia para perder también tiempo proceso dedicar tiempo a decir a encontrar la vuelta en un detalle humano en una conversación en un aspecto táctico en una síntesis y y eso son logros tener licencia para perder es entrar en un espacio que es ese espacio de transición entre el punto A y B entre declaración de declarar un objetivo y ir tras él hay un espacio de transición y vos no sabés qué va a pasar es un agujero negro a veces y no sabés qué puede llegar a pasar pero te lanzás igual y aunque fuiste muchas veces transitaste mucho de A B de B siempre tenés nuevos miedos nuevas sensaciones de que podés caer en un vacío pero eso es la vida y en eso vos ganás ahí si la vida se pudiese ver estaría en ese espacio entre declaración de logro y búsqueda en ese espacio y ahí hay logros ¿cuáles son los logros? es seguir en el camino es un logro pase lo que pase persistir ¿sí? persistir agregándole otras cosas transformándote porque en ese espacio no te alcanza con ser el que fuiste tenés que empezar a hacer otro para dar esos pasos entonces ahí descubrís qué son los ganares los ganares son esos logros diarios que a veces son derrotas por eso es que perder podemos perder muchas veces pero ganar ganamos siempre si si vos seguís jugando el juego es imposible no ganar hasta cuando termina un partido y decís hice todas las cagadas posibles desde lo estratégico y no supimos resolver esto ganaste ahí y ganaste también un montón de emociones ganaste un montón de análisis y en esa licencia para perder a mí me pasaron dos cosas una la que comentás con ese grupo que entrenaba y la otra con Nelly y escafré la psicóloga de las leonas que un día cuando me hizo un test psicológico junto con las chicas no podía entender que me haya salido bajo bajo de una persona baja en energía decía no es imposible me lo tomó tres veces el test hasta que encontró y había un tema que yo no tenía licencia para perder y por eso no lo enfrentaba y ella le puso en ese momento la palabra las chicas de los cero me lo habían dicho Cacho querés ganar pero a ver no podemos perder sí podemos perder ¿sí? no queremos pero sí podemos y bueno y Nelly ahí me dijo tené licencia para perder y a partir de ahí fue un cambio y es más después de eso y un proceso pude encontrar a la mujer de mi vida y a partir de ahí que pude tener licencia pase lo que pase y me digan que no es cuando pude dar el cambio para ayudar al equipo en ese momento de las Leonas para dar el último paso todos los conductores tenemos que dar ciertos pasos era un equipo condenado a ser campeón lo único que podía detenerlo es que su entrenador tenga el freno de mano y bueno y ahí esa licencia para perder es atreverte también a generar a desatar ataduras a ver tener licencia para ganar te enseña a desatar ataduras tener licencia para perder te enseña a jugar sin ataduras lo que aprendí es que primero tuve que tener licencia para ganar que es desatar ataduras propias y después lanzarme y tener licencia para perder una vez que estaba esa posibilidad no quiere decir que es jugar en serio y ahí descubrí que tener licencia para perder es jugar sin ataduras es empezar hay algo que se llama que empieza a venir confianza a fluir que el miedo al error ya el error empezás a aplaudir y no a sufrir tal cual muy claro la verdad muy claro cachito cachito te llevo a otro tema que me da mucha curiosidad vos dirigiste durante mucho tiempo a Luciana Aymar ¿no? Luciana Aymar muchas veces ganó el premio a la mejor jugadora del mundo ¿no? o sea me interesa mucho el vínculo con un atleta el vínculo entrenador con un atleta de primer nivel mundial y te quiero hacer esta pregunta ¿qué crees que es el talento? bien empiezo por el talento a ver que me surge no sé es la primera vez que voy a no sé si la primera vez pero la primera vez que lo voy a responder bueno el talento es algo que en el que no lo tienen unos pocos sino talento creo que la mayoría de los seres humanos hay un talento que tiene lo que pasa que muchas veces el talento que podemos tener no corresponde con la época o con lo que el contexto interpreta como talento y por eso muchas veces se dice se llama crack crack es y eso sí empecé a trabajar ¿qué es? el talento es encontrar a tu crack ese crack que también es hacer un clic en ese crack que puede haber y es algo que vos traes sin trabajo tuyo de antemano que hay hay una naturaleza que no quiere decir que hay que buscarla que hay que encontrarla y hay que amigarse y hay que respetarla porque muchas veces no coincide con y a partir de ese momento que vos encontrás que se produce un clic empezar empezar a desarrollarlo yo creo que no hay cosa más maravillosa que las dominancias que uno trae hay ciertas dominancias que uno trae es empezar a ponerle muchas fichas y mucho trabajo porque de esas dominancias vos podés llegar a generar un crack con ese talento entonces y darle valor y a partir de ahí ese talento es algo no sé Dios naturaleza los genes y todo pero es muy importante ir profundo ir viendo ir descubriendo el talento y no guiarse solamente por lo externo y ahora ¿qué es el crack? y hablábamos de lucha ¿no? el crack es aquel que con esos talentos tiene tanto esfuerzo esfuerzo persistencia trabajo pasión al límite de la obsesión sin ser obsesivo ¿no? porque la pasión te genera algo en el camino que no lo genera la obsesión la obsesión es si lo logro soy si no lo logro no soy la pasión es encontrar un mundo que te genera bienestar y genera bienestar a los demás que ese talento que vos lo tenés ilumina ¿qué diría de talento? aquello que no te ilumina solamente a vos sino que a través de tu talento permite a los demás ilumina tanto que permite a los demás que sea posible que lo que vos haces también sea posible a los demás no hablo de los pases que hace lucha de cosas no sé Ginóbil y lucha tienen cosas pero dentro de Ginóbil y lucha por ejemplo hay tanto trabajo hay tanta humildad hay tanto pasarla mal a veces hasta encontrarle la vuelta pero en ese pasarlo mal sal tanto disfruten el talento no vale solamente lo cognitivo para mí el crack está primero el crack nunca está ni en las manos ni en los pies el crack está en la conjunción de cabeza con corazón pero no el corazón que late el corazón que está dentro de la cabeza o sea el digamos la cabeza espiritual es el crack ¿quién es un crack? alguien que tiene cabeza con espíritu claro y que y que tiene y que tiene una persistencia nunca hay muchos talentos que pasan del año y hay personas que no solo encuentran el talento sino lo honran honran y lo llevan a niveles que sorprende hasta el próximo hasta el mismo señor talento que se depositó en uno naturalmente esto es lo que me salió y sobre lucha sobre lucha que tengo recordatorio de lucha lucha tenía condiciones físicas condiciones técnicas tenía una habilidad natural tenía unas condiciones físicas de atleta y tenía intuición ¿qué hizo? se convirtió a lo largo de su carrera en la jugadora más conceptual porque ella era en intuición pero no era una jugadora conceptual si vos le preguntabas ¿por qué lo hiciste? no lo sabía no lo sabía en ese momento porque me salió a medida que fueron pasando los años y su trabajo hizo que ella primero reconozca todas las cosas que tenía que entrenar ella decía esto, esto, esto esto, esto y buscaba ella aprendía de los demás le encantaba la garra de Mechi Margalot y lo observaba y decía esto es bueno ¿y qué fue generando? fue generando un desarrollo cognitivo increíble a través de que pasó el tiempo y se convirtió en una jugadora que lo sabía todo pero lo lindo que eso no estaba en la naturaleza dada al principio estaba en la naturaleza de posibilidad si tenía mucho trabajo y se convirtió la mejor jugadora del mundo iba a ser pero ella construyó donde estuvo su talento en construir la mejor deportista que podía ser que es muy diferente entonces le agregó valor a la naturaleza que fue dada claro vos sabés que ella en alguna entrevista que le hicieron como que te habla de vos como el mejor entrenador del mundo yo no sé si la escuchaste pero ella tiene esas palabras hacia vos y otro otro recuerdo que tengo de ella hablando de vos ella ella en algún momento dice yo cuando era chica me enojaba con las chicas nuevas que venían a la selección porque cometían un error y yo les ponía mala cara ¿no? y Cachito Cachito me decía pero Lucha si vos le ponés mala cara te empiezan a tener miedo te respetan demasiado no sé si recordás ese tipo de interacción con ella ¿no? en relación bueno el manejo de su exigencia etcétera ¿no? pero bueno te lo quería recordar porque bueno habla muy bien de vos y habla también de las cosas que un entrenador tiene que trabajar con estos atletas ¿no? Bueno Carlos vos sabés que lo que encontré de Lucha que también quiero decirte que a lo largo del camino fui pudiendo encontrar en una palabra ¿sí? lo que era exigencia lo que antes tenía que utilizar un montón de palabras por eso me apasiona tener en un equipo un psicólogo un coach psicólogo un coach porque porque hay muchas cosas que nosotros entrenadores vamos buscando 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 y a veces en esas charlas que tenemos todos podés encontrar en una palabra descubrir un mundo y yo veía esa exigencia natural que tenía Lucha para ella misma porque Lucha el nivel de exigencia que tenía era altísimo que muchas veces le hacía tener cortisol en sangre ¿sí? y lo lindo de Lucha que cada partido que empezaba ella tenía tenía tanta convicción como duda como miedo como todo que se acababan cuando entraba en la cancha pero todo su proceso de exigencia que ella tenía de perfeccionismo sin darse cuenta a veces podían pasar esto que diga bueno ¿por qué no practicas un poquito más? o ¿por qué no tal cosa? igualmente era era una delicia Lucha porque era más buena más buena era más inteligente con ella misma que con los demás pero uno de los desafíos que a veces la pasó mal Lucha pero seguía buscándolo era que el desafío no era ser la mejor jugadora ser la mejor deportista y ser la mejor deportista tenía que ver con ayudar a sus compañeras para que sean mejores para que se sientan mejor en confianza para que ella pueda contagiar posibilidad más allá porque muchas veces eso lo hace solamente Lucha los cracks de Lucha era que digan no vos lo podés hacer quizás Lucha Messi Manu lo hacen en media milésima de segundo pero hay otras personas que lo pueden hacer en un segundo la diferencia entre este crack y el otro son segundos de toma de decisión y también cómo juegan los momentos límites que hay algo pero esas personas decidieron jugar cien veces en los momentos límites mil veces por eso decidieron cuántas veces fallaron y cuántas veces tuvieron la personalidad para pero bueno lo de Lucha era trabajar sobre la excelencia pero recién al final del camino ella pudo ver porque en algún momento creo que ella veía y era que yo le metía más exigencia y mi intención que por supuesto si ella lo sentía así seguramente será así porque yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha yo lo que quería trabajar con Lucha era la excelencia para que ella encuentre a todo lo que es ella era como mujer a todo lo que era como deportista a todo lo que era como amiga porque encontré que Lucha no solo era un talento de manos y pies Lucha era una persona de una espiritualidad tremenda y de unas ganas de darte Cachito te llevo a otro tema que quiero aprovechar mucho tu experiencia ¿te parece útil pensar diferencias entre equipos femeninos y masculinos en el deporte o crees que no tiene sentido pensar diferencias entre equipos masculinos y femeninos y que son muchas más las cosas en común que hacen que pensar diferencias no tenga demasiado valor ¿cuál es tu opinión de ese tema? Qué interesante Carlos es algo que me hace reflexionar a lo largo si vos escuchás respuestas de 20 años atrás 10 12 o dos días atrás van a ser todas muy diferentes ¿por qué? porque cada día que pasa y estos últimos años fueron pasaron muchas más cosas que 15 años atrás yo creo que el único género que hoy me quita el sueño que me el único género que hoy me quita el sueño es el género humano entonces con eso ya empiezo a contestar entonces sí lo que no tengo dudas que a través de la enseñanza que se fueron dando porque muchas veces como entrenadores en su momento en el entrenamiento hay mucho de autoridad hay mucho de tomar de otros hay mucho hasta que que decidís emprender elegir el camino hoy hoy me inclinaría mucho más hoy no me preocuparía con las diferencias sí porque es más cada grupo es diferente más allá de hombres y mujeres yo encuentro que cada grupo donde llegas es diferente a otro y tiene una historia diferente por eso lo primero que me gusta ver en un grupo qué tenemos qué es lo que tenemos cómo cómo es su cultura hasta el momento y no pelearme con la cultura y cambiarla sino simplemente hablemos de la cultura hablemos de lo que nos hace bien hablemos de lo que nos gustaría qué queremos construir juntos entonces encuentro que hay dentro del género humano hay tantas cosas que lo hacen distinto a cada grupo y a cada persona dentro del grupo que hoy no me quedaría pensar tanto en las diferencias porque todos quieren lo mismo a ver acá qué tiene el deportista yo hoy estaba pensando y anoté algunas cosas amor propio el deportista lo mete amor tiene ambición pero la ambición linda y que está buenísimo tiene tiene pasión tiene un montón de cosas que lo hacen vulnerable pero todavía le cuesta le cuesta exponerse quedar desnudo en el sentido a ver muchas veces el deportista no me dejes desnudo no me dejes expuesto no me dejes y cuando empezás a trabajar de chico que a ver todos si si todos vamos a quedar expuestos la alta competencia de la vida expone y bueno entonces qué diría que hay sí cosas que ha cambiado tanto no ha cambiado tanto me parece que se ha puesto en su lugar lo que sí diría que hoy hay muchas cosas que antes eran más de la mujer o del varón que ahora se están entremezclando y esto se está nutriendo hay una integración de capacidades y una transversión que es magnífico entonces yo no me preocupo por las diferencias sino por por integrar dones que en algún momento no eran tan frecuentes en un género o en el otro para qué para que podamos aprender juntos y creo que hoy es más me atrevo a decir y no tengo dudas que dentro de 20 años vamos a estar hablando de un deporte donde juegan varones y mujeres y una forma de competir uno de hombres uno de mujeres y otro de hombres y mujeres entonces sigo insistiendo que hay y aparte hoy no me atrevo a decir antes decía que la mujer era si vos lo ves unos años atrás más importante que el mensaje que te vas a dar es muy importante las formas de abordaje o sea el cómo vos das el mensaje y en el varón que si el mensaje no fue dicho de la mejor forma pero el mensaje está bueno ¿qué va a decir humano? tiene razón déjate hinchar la mierda no te preocupes y antes la mujer decía no, no tiene derecho decírtelo de esta forma y quizás dejaba de lado el mensaje y más las formas pero hoy te diría que las formas son importantes en todos y siempre tuvieron que ser importantes lo que pasa que dejamos de ignorar cosas ¿sí? y creo que el efecto que en los equipos haya psicólogos haya personas encargadas de lo que es el relacionamiento de lo que es la parte mental hizo que dejemos de ignorar y siempre tratando bien al otro lo que pasa es que muchas veces el varón era bueno te trataron mal bancátela no seas una nenita y en verdad el sufrimiento tanto para la mujer como para el varón el sufrimiento es lo mismo sí noto sí noto que en el en el género femenino y esto todavía hay un evento en su vida que que le dio mucho dolor emocional vamos a hacer el ejemplo que una mujer acaba de dejar a su novio y mañana y en ese a las dos horas va a jugar un partido o al otro día y quedó con sensación de culpa quedó con sensación de culpa no le es fácil a la mujer separar ese momento ir a jugar y permitirse ser feliz totalmente y decir disculpame la palabra me cago en todo eso ahora soy feliz ese compartimento estanco yo creo que más allá de los géneros hay una integración que tiene la mujer ¿sí? que el varón en ese momento lo acaban de dejar que lo echo de goma todo llega el grupo de varones ahora vas a hacer no importa que se vaya a cagar y ahora vas a vivir el mejor momento de tu vida y ese varón en una de estas jugamos el mejor partido de nuestra vida ahora termina el partido y estamos estropeados y ya la mujer salvo en casos en casos de porque siempre hay hay casos eso todavía ¿cómo integra todas las emociones y todas las circunstancias que hay en el contexto es apasionante el varón hay cosas si se agarró trompada los varones entran diez minutos juegan un partido en mujeres tiene que ser un grupo que ya está muy fogueado muy trabajado para aceptar vivir estas situaciones en alta competencia es lo que te puedo decir ahora pero lo que me quita el sueño la reflexión y todo es inclinarme mucho más que en mente las diferencias empezar a unir es todo lo contrario empezar a trabajar en ese lugar te pregunto a vos Carlos porque me vas a ayudar porque estoy en búsqueda no sé cuál es tu pensamiento vos sabés que mi pensamiento va en esa línea yo creo que muchas veces indagando o seguir profundizando en entender las diferencias no sé si hacemos un favor me parece que hay muchos más elementos comunes o esto que vos decís me interesa mucho más entender este grupo es como que me parece que esas categorías tan amplias no no hay un valor en el uso de esas categorías tan amplias en la mayoría de los casos me parece que hay más elementos comunes que separaciones basado en una categoría tan amplia Cachito me da mucha curiosidad lo siguiente vos tenés una relación no sé si se puede decir muy cercana pero una relación con Marcelo Bielsa yo veía en tu Twitter cuando salió campeón en Leeds ahora hace algunos días como muy contento se te se te notaba muy contento y quiero que me hables un poco de 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 que que te gusta de Bielsa o sea por qué por qué lo valorás qué 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 ves de él que le hace bien al deporte quiero quiero que me hables un poco de tu opinión de Marcelo Bielsa bueno es una relación tan linda tan especial y tan diferente es una amistad totalmente diferente a la en la construcción de las amistades que he construido en la vida es una una amistad que tiene mucha calidad que tiene muy pocos encuentros mano a mano y que tiene infinidad de encuentros de otras maneras es una amistad que también quiero preservar ¿sí? bien y en cuanto a Marcelo ¿qué me pasó con Marcelo cuando lo observaba? era de los tiempos de Newbels primero me llamó la atención él tenía una pasión un amor hacia su club ¿sí? pero un amor que era que rompía los niveles de esos amores que que es capaz de entregar todo sus equipos tenían una intensidad pero no era solo en el juego en esa búsqueda que a mí lo que me interesa es encontrar por qué estamos acá en la tierra y todo lo que tenemos que descubrir de acá en la tierra entonces es una intensidad para mí que iba más allá todavía de la intensidad que tenía con los equipos para el juego y un nivel cognitivo de Muchico yo admiraba muchísimo a César Luis Menotti porque César Luis Menotti tenía una claridad conceptual y un concepto que él te daba te hacía una síntesis conceptual que te ayudaba para armar 800 metodologías y a mí que me encantaba hacer ejercicio todo de chico bueno y él tenía una forma me encantaban sus entrevistas me encantaba su juego me encantaba porque te dejaba pensando rompía estructuras y en ese romper estructuras era lo que me apasionaba entonces era un conjunto de cosas que no era una cosa sola y a la vez veía que dentro de él había un mundo de una turbulencia cognitiva espiritual de todo de búsqueda permanente hacia una excelencia que también a veces rosa la exigencia pero era una persona que yo veía que que era más exigente con él mismo que todo su exigencia que era con los equipos porque al contrario yo veía que con sus equipos él le simplificaba las cosas la exigencia era con él en su búsqueda por simplificar a los demás a sus grupos y eso era lo que percibía y sobre todo veía una persona que todos los días se ponía a prueba a sí mismo y que tenía una conexión con lo que era el ganar y el éxito totalmente diferente al que venía y había algo que no sé que tenía ganas de compartir con ese ser y tenía la sensación que seres así cambian el universo que que amaba el fútbol porque lo ama el fútbol transpira fútbol pero transpira mucho más que el fútbol que lo transpira otras cosas y bueno a partir de ahí tuvimos un encuentro como la vida a veces y a partir de ese encuentro empezó algo muy lindo y pude muchas veces no te da que no reafirmase estas cosas pero no porque no las tenga el otro sino porque porque son malos análisis que uno hizo pero este análisis no lo hacía desde acá algo me golpeaba de esa de esa persona y también lo único que deseaba que le vaya bien porque decía si a Marce le va bien va a ayudar mucho al universo y yo lo que quiero que el universo cambie porque lo que veo que las cosas que están ocurriendo de cómo jugamos en la alta competencia para que seamos todos fracasados que solamente el que lo logra de turno sea el exitoso y todos los demás sean fracasados y yo digo hay otra cosa y bueno ¿qué pude ver de él? todo eso y mucho más y una persona de un sentido del humor de un niño hermoso de un sentido del humor donde vos ves frescura es una persona como una persona de tanto nivel de reflexión pueda conservar al niño y y es maravilloso es una persona que la quiero con todo mi corazón sí, sí vos sabés que cuando en muchas situaciones se ve esto ¿no? de como de él de mucho cariño con los chicos ¿no? de sacarse una foto con los chicos sonriendo genuinamente o también algunas respuestas a la prensa donde se ve como un humor que le cuesta mucho mostrar públicamente ¿no? pero una persona con sentido del humor ¿no? como que cuando cuando se le sale la risa ¿no? parece que se le sale de adentro del cuerpo ¿no? esa sorpresa es muy lindo ver reír y muy lindo porque es una persona que tiene tanta capacidad pero no tiene ironía claro no tiene ironía puede tener enojo pero no tiene ironía claro ¿sí? porque tiene un respeto con el disenso aunque se pelee y se enoje pero respeta el disenso ¿sí? aunque le duela o aunque o aunque se pelee duro pero es una persona que después de que le pase algo que le dolió primero se va a revisar a él claro y a ver y no sé es 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 y es una persona que que busca vivir la vida en serio en serio y y eso y no hay hay una frase en la pizarra de Bielsa que yo no sé quién escribe la pizarra de Bielsa pero tiene una frase que es maravillosa no me quieras porque gane quererme para que gane y en ese en eso de Marcelo Marcelo es una persona curiosa es una persona que pregunta es una persona que 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 se va a comunicar con vos y te va a decir bueno estoy pensando esto me ocurrió esto y tiene un nivel de vulnerabilidad de todo de exponerse y exponer la idea tal cual como la sienta y ponerla y es una ya ver las personas así la pasan bien porque eligen ese camino pero también la pasan mal porque todos los días la pasan mal en el sentido todo no hay un día de relax pero no digo de relax de acá porque de relax de acá también y ese tipo de personas como es Marcelo que quizás en algún momento si se mandó una macana va a volver cien cuadras y si él siente eso y se va a presentar a la persona y le va a decir porque entonces esto es lo que quiero decir pero no porque por los valores que se empapelan porque me parece que las personas que juegan en serio la vida hacia adentro y respetándola afuera su su camino tiene una intensidad de emociones indescriptivas y es quedar piel y hueso en la vida y bueno yo me acuerdo cuando en Inglaterra jugamos con las diablas y él se apareció a vernos y la gente de Inglaterra que estaba ahí vino Marcelo y él a ver al equipo inglés estaba comentando ahí yo justo lo escuché y él llega y saluda a esas chicas a la arquera si estaba la arquera haciendo la entrada en calor y él estaba mirando la entrada en calor de la arquera con los ojos de sorpresa de qué lindo lo que está haciendo y y nos regaló ese afecto al equipo él él disfruta con los deportistas él disfruta con la persona que está en una plaza haciendo algo por el por el genuino natural espontáneo disfruta de esas cosas espontáneas entonces vos me decís que que me une que que es una persona que 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 me hace bien me hace bien que existe en el universo yo creo que tienen los dos tienen muchos puntos en común para los que miramos de afuera los entrenadores encuentran ustedes dos muchos puntos en común y bueno creo que eso es un un elogio muy lindo también para vos porque creo que comparten cosas que a los que miramos un poco la escena del alto rendimiento nos inspira mucho nos reconocemos mucho así que me gustó preguntarte a vos porque Marcelo es una persona que no es fácil de 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 acceder y que y de ver una mirada cercana de él así que muy muy rica la respuesta yo espero no haberme excedido en nada porque si vos sabes muy bien Carlos que si hay algo que le hace mal a Marcelo es la adulación claro y esto no es adulación esto es un sentimiento y y es un sentimiento de alguien que que es mi amigo y un amigo muy especial diferente a cualquier amistad que ya claro cachito no quiero que no quiero que se corte el vivo sin sin agradecerte y sin despedirte no no quisiera que no nos quede tiempo para para despedirte la verdad que disfruté mucho la charla con vos vos sos una persona que 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 se entrega no o sea vos sos una persona que que esta hora que estamos compartiendo estás acá estás tipo 100% acá tipo en cada respuesta tipo la cabeza te te anda rápido y pensás y transmitís lo que querés y eso uno lo valora mucho no yo yo quiero terminar un poco con lo que decía al principio no eh a mí lo que menos me importa de vos son tus resultados deportivos eso es lo que menos me importa de vos y que tuviste muchísimos o sea tuviste muchísimos yo leía ahí entraba a wikipedia y leía tu y aparecen muchísimos resultados deportivos pero creo que eso es lo menos importante de todo lo que vos le das al deporte así que bueno te quería agradecer eso mientras veníamos hablando un montón de gente te saludaba por tu cumpleaños que fue hace dos días que fue hace dos días así que también me sumo a ese a ese saludo y bueno y agradecerte cachito la verdad que un gusto enorme esta charla como que la pasé muy bien y te quería agradecer eso yo te quiero agradecer a vos carlos yo la pasé genial genial me fuiste llevando un mundo de descubrir y quiero agradecerte que hayas estado con nosotros con los entrenadores de hockey en dos capacitaciones que no sabes lo bien que nos hiciste y todo el cariño que te hemos tomado y gracias muchísimas gracias de parte del un gusto enorme cachito y bueno estamos en contacto te agradezco mucho y bueno un abrazo muy grande un abrazo grande gracias 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 gracias